Muy bien Javiera, muchas gracias y es de esperar por supuesto que todo ese ánimo de los voluntarios no decaiga con el correr de los días. Falta mucho todavía por reconstruir. Vamos a cambiar de tema, esto es orgullo nacional así como la solidaridad también que nos caracteriza. Pero en otro ámbito, en el ámbito cultural, la actriz Paulina García, protagonista de la película chilena Gloria, obtuvo ayer el premio Oso de Plata en la categoría Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín. La película además fue galardonada con otros dos premios de jurados independientes. Oso de Plata, la Mejor Actriz. Ese fue el galardón que obtuvo Paulina García por su impecable actuación en la película Gloria dirigida por Sebastián Lelio. Hacía más de 20 años que una cinta local no ocupaba un lugar en el Festival de Cine de Berlín, uno de los certámenes más importantes del mundo. Muchas gracias a Sebastián Lelio, First of Nothing. Él me dio este increíble personaje, también a Salomaza. Y mi partner, Sergio Hernández, que me fue tan genial durante todo el filme. Paulina encarna a la protagonista del filme, una mujer de 58 años divorciada que decide no quedarse sola y buscar un nuevo amor evitando los prejuicios sobre su edad. Tras el exitoso estreno en Berlín que tuvo la cinta, Gloria no solo dio que hablar, sino que además obtuvo dos importantes galardones. Los premios del jurado ecuménico y el de la Asociación de Cines de Arte y Ensayo en Alemania. Previo a la premiación, Sebastián Lelio y Selenco fueron entrevistados por la televisión alemana. Ambos hablaron con la Deutsche Welle acerca de la única película latinoamericana que competía en el certamen. Hay todo un episodio que falta por vivir, que ni siquiera tiene nombre, cuarta edad, no sé ni cómo se llama, y que Gloria representa un poco esa reivindicación, ¿no? De querer vivir, de querer bailar, amar, ser escuchada, encontrar un lugar, seguir sintiendo. Uña. Al oso de plata y a los otros dos premios que obtuvo la cinta nacional se suma la excelente crítica que ha recibido de los medios extranjeros. La participación de la actriz Paulina García, protagonista de la película, ya ha sido comparada por algunos con el desempeño de la actriz estadounidense Meryl Streep. Muy merecido el premio para Pali García. Y volvemos a retomar el contacto con Recoleta, donde se registró esta mañana, ¿cierto? Esta madrugada.